Pastor David, buenos días. Quería dar mi testimonio y las gracias a Dios Todopoderoso. Gracias, Pastor, porque el día jueves pasado sentía un malestar en todo mi cuerpo. Y yo acostumbro a orar todas las madrugadas a las 3 de la mañana hasta las 3 y 45, 4. Oro y ese jueves fui, pero estaba desanimada, me sentía, sentía que mi alma estaba totalmente vacía, sentía morirme. Pasó jueves, pasó viernes, sábado, no sabía que tenía hasta que el día sábado se manifiesta mi estómago flojo. Estuve bien, bien mal, totalmente mal en ese sentido del estómago. No sentía tanto dolor, pero sí se había aflojado mi estómago. Y el domingo empiezo a sentir dolor de cabeza. Leve, leve, pero más, más a todo esto era mi alma, la sentía vacía, sentía morirme. Oraba y no sentía respuesta de Dios, no sentía que Dios había recibido mi oración. E insistía en oración, pero no daba. Y al día, pero sí cogí el pañuelo del cual mi pastor principal ha orado. Eso fue el día domingo y oré sobre mi estómago. Hoy me pasó, el domingo me pasó el dolor, mi estómago flojo. El lunes ya seguía con esa pena, con ese desánimo total. Y ya le tuve que llamar a usted y usted oró por mí. Pastor, apenas usted oró por mí. Usted oró diciendo que me diera energía, que me restableciera, que me restaurara, me llenara de todo. Y fue así, pastor, que de inmediato, no sé cuántos días, había limpiado mi casa a duras penas y yo soy de limpiar también. Y ese día, ese ratito me levanté y me puse a limpiar, a hacer todos mis deberes que tenía que hacer, que días antes lo había dejado debido a mi estado, más que nada emocional era, creo yo. Gracias, pastor. Estoy muy emocionada, muy agradecida. Gracias a nuestro pastor principal que nos guía a mejores, mejores cosas de Dios para nosotros. de nuestro Padre Celestial, con tanto amor, con tanto cuidado nos tiene, en verdad. Muchas gracias, pastor David, por orar. Doy toda la gloria a Dios y toda la honra. Bendito sea su nombre. Amén.